Te doy la bienvenida Chicos, haz el sitio junto al juego Jugar varias fuera de cámara, también Y cuando esté a punto de perder O de ganar las 12, que nunca en mi puta vida Voy a llegar a ganar 12 seguidas, eso lo tengo claro Pues, grabo Entonces, estoy a punto de perder Ya que llevo 2 derrotas Y 7 victorias, lo bueno es que he echado Una partida muy chula contra otro tío Que llevaba a Hunter, como yo, llevaba a Cazador Y era Leyenda, ojo, eh Que era Leyenda, y claro, me he quedado flipando Digo, en cuanto he visto que era Leyenda Porque Leyenda se ve Los membretes que tienen las cartas Por detrás, yo por ejemplo no tengo nada De membretes de esos, fijaros Tengo por aquí opciones Aquí están, es que no tengo ninguna O sea, no tengo ninguna porque yo, como sabéis, he empezado a jugar ya Hace poco, ¿no? Hace una semana y pico he empezado a jugar Y claro, no tengo nada, no tengo absolutamente nada Pero sin embargo había un tío que tenía el de Leyenda Eh... Porque lo vi por ahí, vi que era el de Leyenda Y dije, bueno, pues voy a grabar la partida Así que esa partida está grabada, no estaba con voz, eh Porque estaba ahí tranquilamente jugando Sin el micro activador y sin nada Pero os la voy a poner al final de este vídeo, ¿vale? Os la meto ahí en plan de estrangis Y... y así la veis Ha estado muy guapa Otro cazador y encima Leyenda Pues tú verás Eh... no os voy a decir si he ganado Ni si he perdido No os voy a decir nada Bueno, tenemos aquí 7 victorias 2 derrotas Me van a fostear seguro Pero bueno, vamos a seguir Yo ya estoy contento 7 victorias para mí es acojonante Os lo digo en serio Yo con 3 ya me apaño O sea que, imaginaros, ¿no? La verdad es que estoy contento Sé que mucha gente me dice No, Rebe, esta carta es muy mala Esta carta es tal Bueno, supongo que vosotros Para llegar a la conclusión De que esta carta que he puesto En este mazo es mala Supongo que es porque También habéis jugado Y sabéis cómo es el juego Ese es el problema que yo tengo Yo no he jugado Ni pretendo enseñar a nadie Que el otro día había uno Diciendo en comentarios Y dice, Rebe, te falta mucho para enseñar Pero si es que yo no quiero enseñar Yo lo que quiero es Totalmente distinto Aprender Entonces Ojito Porque para mí 7 victorias Como digo Sin saber jugar a este juego Pues está muy bien Y con un mazo Que seguramente esté mal hecho Porque es lógico Que está mal hecho No todos sabemos Jugar desde el primer día Yo tengo que aprender Y tengo que aprender Me falta mucho Para aprender a jugar a este juego Mucho Pero bueno Poco a poco Al menos me voy divirtiendo Y estoy buscando mucha información Estoy leyendo muchas cosas La verdad es que me gusta mucho el juego Y poco a poco Estoy aprendiendo mucho Además he tenido la suerte De hablar con Josemi también Que ya lo tenía Ya lo conocía De algunas partidas Que habíamos jugado al LOL Y todo el rollo Y Josemi pues ha ofrecido también A ayudarme un poquito Así que Genial Porque Josemi sé que es bastante bueno Juguando a Hearthstone Bueno Vamos a ver No sé si Esta no está mal ¿Qué es? Un pries Bueno Un pries Le podemos sacar esto Para ejecutar alguna carta Ya que se Vamos a quedarnos esta Matarme No tengo criaturas para matar Ni tengo criaturas para hinchar esto No es muy buena la mano A lo mejor tenía que haber Tirado más Los pries son Jodidos Además Ya cuando llegas a siete victorias Te empareja con gente Más o menos de tu nivel Y evidentemente Este pries También lleva siete victorias O ocho Vete a saber cuántas Y Y ya pues Te enfrenta con gente chunga El pries Es de los que más no suelo De los que más no suele ganar Porque como no se juegan muy bien todavía No sé qué cartas voy a sacar El problema principal Que yo tengo en este juego Ahora mismo Es el más grande que tengo Vale Aquí podríamos hacer Lo del arma Pero no sé si hacerlo O dispararle Y luego Sí mejor Mejor Porque no voy a gastar el arma ahora Imaginaros que yo saco a este ¿No? Le saco Saco el arma Evidentemente lo va a bufar Uno de daño El siguiente turno haría tres Pero y si lo mata Antes de que llegue el siguiente turno Y este tres Lo he desperdiciado Entonces Si saco a este ahora Me encuentro Uso esto O esto me lo podría guardar Para el siguiente Es que en el siguiente turno Podría sacarle este Que es un camión Macho No sé si sacarle No sé Esperemos que no tenga Para limpiarlo Venga A ver Si sale bien Sale Si no nada Porque es que quiero sacar En el siguiente turno El tanque de araña Que es la polla O sea tú le sacas esto En el tercer turno Y ya el tío se está cagando El problema como digo Y es lo que El gran problema Que yo tengo ahora mismo Con este juego Es muy sencillo Este le voy a matar Con este Me voy a arriesgar Y lo voy a matar con este Me llevo dos de daño Pero ahora Le pego a tumba abierta El problema como digo Que yo tengo en este juego Es muy sencillo Yo no sé todavía Que cartas tiene el enemigo Y eso la gente que lo sabe Sé lo que va a tirar Sé lo que va a hacer El siguiente turno Eso yo no lo sé hacer Yo solo sé La carta que yo tengo No la carta que tiene el enemigo Eso también me pasa En el LOL Por ejemplo Yo en el LOL Sé todo lo que me va a tirar El enemigo En el LOL Porque llevo muchos años Cuando es LOL Entonces claro Tengo esa ventaja Sé lo que va a hacer Este campeón Si tiene esto en cooldown Si no lo tiene Sé tradearlo Aquí no Aquí no Y eso es lo que tengo que aprender Así que paciencia Paciencia Es lo que hay Bien Me dice la gente Que En arena Lo suyo es tradear Siempre Así que vamos A tradear Nos ha salido bien Se ha llevado bastante daño El problema del PRIES Y por lo que digo Que a mi no me gusta Jugar contra PRIES Es que se curan Se curan Y claro Los dos de daño Que es la ventaja Que te da el Hunter Él se lo quita Nos ha salido De puta madre Nos ha salido muy bien Se ha llevado Tres de daño Él Y mi tanque araña No ha muerto Deberíamos tradearlo Va a morir Igualmente ¿No? Va a morir Tío Es un 5-5 Es un camión Pero Podríamos tradearlo Con esto Y seguir a este vivo O con estos dos Y se morirían Y no tendría cartas Sobre la mesa Eso es un problema Pero esta Si nos lo quedamos Y nos sale una bestia Es un 5 al tío De tradear con esto Dame una brasa Si la fuimos haciendo daño Y tomamos un poco El control de la mesa Es que si no El problema Que he encontrado En estas Nueve partidos Que llevo ya en la arena Con esta baraja Es que me quedo Muy pronto Sin cartas Porque tengo todo De lanzar Sacarlo todo Y me quedo La gente va Acumulando cartas Y yo me quedo Los condenados Están listos Me quedo sin cartas Tío Bien jugado Este le podríamos sacar ya Pero Si saca algo Y luego tenemos A ver No quiero jugarlo ya Tío Mirad Este si le juego ya Tengo los 5 de daño Para el siguiente turno Pero Si saca un 2 Lo que pasa No me va a sacar un 2 Con 6 de maná Va a sacar camiones Si no yo lo hubiese sacado Antes Vamos a jugarlo Este destruye una criatura Que tenga menos 2 de daño Pero claro Es que no me va a sacar Me va a sacar camiones Teniendo el maná que tiene ya Me va a sacar camiones Además Ya habéis visto Que está sacando ¿Veis? Solo está sacando camiones No voy a poder matar a nadie Con la pasiva De este tío Joder Lo que me ha sacado Vale Ojo eh Que tenemos cosas Bien perfecto Quizás Puede arriesgarme E ir a por él Es arriesgado Si pero Es lo que hay O podemos seguir Limpiando la mesa Si tiro esto A este Lo limpio Pero luego Me faltaría Un poco de daño Y esta Debe a sacar La voy a sacar Y él tiene que pasar Ahora por encima mía Un esto Luego me tiene que matar Con otro No me llegaría a matar Con ninguno de los dos A este Ni a este tampoco Voy a la cabeza Voy a la cabeza Sé que hay que tradear Pero voy a la cabeza O sea yo me quedo sin cartas Y llega un momento En el que no Entonces Voy a tradear A ver Que es lo que pasa Así gana la mayoría de arenas No os voy a mentir Así que aunque Tenga que controlar la mesa Así que es cierto que Hijo de puta Se hace daño a sí mismo Se está haciendo mucho Bueno No sé yo Creo que nos ha salido Más o menos mejor A nosotros que él Pero ahora está Un poco jodido Lo malo es que Hemos perdido La bestia Para poder Hacer un matar de 5 Voy a sacarle todo He ganado Si no se cura Y si no me mata la mesa Y si no saca nada Si saca algo Tengo aquí esto Uff Ha tomado el control de ese Vale Lo va a matar Creo que he ganado Se va a curar No se cura Se debería curar Vale Se muere Se debería curar Si me sale una bestia Ha ganado Se cura Es el problema Yo ahora no puedo tradearle A él Si me sale una bestia Hemos ganado Si no me sale Pues ni mierda Es lo que hay Bueno Bueno Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Es esto Por eso os decía Antes del turno anterior Voy a tradear En vez de limpiar la mesa Porque el Hunter A veces es así Es el Hunter que me he hecho He estado leyendo En los comentarios De antes del video Mucha gente me decía Esta carta es una mierda Que te has puesto Este Hunter así En Face Hunter No funciona en arena Posiblemente Tengáis razón Si sabéis jugar mejor que yo Si Pero ya me lo he hecho Ya no me queda otra O sea Quiero decir Que no me pongáis Otra vez los mismos comentarios De el Hunter Con todo a la cabeza Y tal No vale en arena Y tal O sea Ya está hecho Ya hice el Hunter Ya lo único que tengo que hacer Es ganar O sea Y llegaré lo lejos posible Que pueda Con esta baraja Y ya para la siguiente Pues sé que hay que hacerse Una baraja un poco mejor Por ejemplo También ha estado hablando Con Necro Y con otra gente Y me han dicho Que debería tener Algún coste 6 Algún coste alto Porque es verdad Que tengo demasiado coste 3 4 2 1 Y tal Y claro En arena Pues es lo que Lo que hay O sea Aquí Cuando ya Además Las que he perdido Han sido precisamente Porque llega el late game Digamos Llega ya Una partida Que tienes ya Todos los turnos 7 8 9 De mana Y me afunde Me afunde la gente Porque yo me quedo sin cartas Porque tengo cartas Muy Esta es malísima Esta carta Me la he puesto Pero bueno En fin Es que no lo sé ¿Me entendéis? Aquí yo pensaba Digo bueno Coste 0 Y tengo un provocar Ahí se queda Por si acaso Alguna vez Pero es lo que hay De momento vamos bien 8-2 Vamos a ver Pero es Insisto mucho en esto Pero es que es la pura verdad No sé jugar Y tengo que aprender a jugar Entonces No os calentéis mucho Con los comentarios Porque es lo normal Si una persona no sabe jugar Pues lo hará mal Obviamente Porque es que A ver Me gusta mucho Que hay muchos comentarios constructivos Me los leo Me ayudan mucho Pero hay algunos que son Un poco En plan Que puto No sé qué Evidentemente lo soy Pero no hace falta tampoco ¿No? Digo yo ¿No? Ojo que hay pocos Pero sí Siempre hay algún gilipollos Esta carta se la apoya Nacho Pero no me la puedo quedar aquí Es que se la apoya Un arco de 5 Creo que voy a Y los perros son muy buenos Pero a 3 No No Me voy a quitar A lo mejor me sale algo peor Pero Venga va A ver A ver qué sale Los magos Los odio tío Los odio ¿Veis? Me ha salido algo peor No es que sea mala Sino que me sale de 5 ahora Pues Mal idea Madre mía Los magos Los odio Qué asco Los tengo Joder El mago Yo creo que es el mejor Paralena Creo Desde mi Desde mi Ignorante Opinión De jugador Creo que es el mejor Paralenas Que a ver Es que le invoca A él Si yo saco esto No debería De ¿No? Voy a sacar este Saco este Y me enfurezco Con este Porque no me podría matar Ni con la bola de fuego Creo Son 3 de daño Esto hace 1 1 2 No puedo enfurecer Con ese si Ahora si me puede matar Bola de fuego Pan pan Viene a por mi Madre mía Todo lo que me está sacando Loco Viene a por mi Se pondría un secreto Si mata a este Amistoso Nada Ahora me lo matará Con la bola de fuego Pero bueno Me lo matará Con la bola de fuego Solo Listo Me lo matará Con la bola de fuego Me lo pegará Con este Ya tiene el secreto Ya me da igual A lo mejor Tiene que matar Cochino Bueno no Son 3 de daño A ver Este no lo iba a poder usar En el siguiente turno Porque sé que me lo va a matar Bueno En fin Lo quedamos así Y ya está Que sea lo que sea A ver Que hace Buah Ese tío es una puta mierda Porque no le puedo tirar Nada No le puedo tirar A este no le puedo tirar A este no le puedo tirar A este no le puedo tirar El sinmuno Vale Pues 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 Le voy a matar O sea Vamos a quitárselo Me estoy haciendo mucho daño Pero Es que hay que hacerlo Bueno Tampoco puedo hacer gran cosa Este le tengo que suicidar aquí Porque esto va a ser Pues vete a saber Que coño Lo tengo que suicidar Los magos Son los que Más miedo tengo O sea Un pri ese Que se puede curar Y tal Pero se lo puede ganar Si le pegas mucho El warrior También le pegas mucho Al principio Y dejas Que se vaya tirando Escudos sin parar Porque sabes que Si no lo vas a reventar Pues mira Lo obligas a ir Gastando ganada Pero esta tía Tío Me jode todo Lo que saco en mes Vale He sacado esta criatura Para romper este Ahora puede tener Lo que sea Que me joda aquí Vamos No va a tener Una trampa explosiva Como la del este Pero hay que hacerlo Vale No sabemos realmente Que es lo que Se ha puesto de secreto Porque Le he pegado Y le he pegado con este A lo mejor es alguna mierda De duplicar Es birros Vete a saber lo que hay Bien Vale 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 Si se lo podemos romper También Oh Le puedo robar el secreto Pero se lo roba el siguiente Vamos a romper esta carta Que esta carta Esa carta Y ahora con esta rompo esto Este se muere Saco esto No se yo si sacar tanto A la mesa Con los secretos Que tiene el cabrón El siguiente turno Le voy a robar el secreto Realmente tampoco Ya estamos igualados 21-22 Estoy rompiendo todo Lo que saca Vale Bueno Vamos a ver Bien De un secreto Aleatorio Bien Vale Veamos ¿Cuál me voy a hacer? Secreto Secreto Cuando tu ponente Juego un esbirro Invoca Que hijo de puta Estas de coña Pero aun así Me he quedado yo Un secreto suyo Cuando un enemigo Lanzo un hechizo Encontra un esbirro Invoca un esbirro Vale 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 Ojo Ojo Que se la puedo liar Pardísima Ahora mismo Se la puedo liar Muy gorda Bien Tenemos 4-6 1-7 9 9 de daño Y el tiene que limpiar Y yo Con esto Puedo matar a esta Porque al otro No que está en su estilo Y esta se la quito A tomar por culo Y con esto se la cabeza Ya que no puedo ir A otro sitio Y todavía tengo un secreto Pues si me intenta El matar con este Un esbirro Aquí Aunque supongo Que sabrá que secreto es Porque claro Se lo he robado Es suyo No es mío Pero bueno Eso nos va a joder Un poquito Podríamos enfurecer a este Y nuestra arma Pegaría un poquito más Vamos a ver Venga a matar al codo Va a salir el secreto ¿No? Espérate Cuando el enemigo Ah, lanza un hechizo Calla, 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 calla Vale, perros Perros, perros, perros No los voy a sacar Los perros ahora Vamos a No porque solamente Saldrían dos perros Con dos perros ¿Qué podría hacer? Espera 4-2-6 Con los dos perros Mataría a ese Y luego podría sacar a este Pero claro Me limpiaría No No me limpiaría todo Con este Este luego hace Tu oponente coloca un esbirro De su mazo En el campo de batalla Hostia Hay que matarle Que nos va a poner un esbirro No hace falta que saquen los perros Pero claro Si saco los perros ahora Salen dos Si no No saldrían Voy a sacar a los perros Veamos ¿Quién no me interesa a mí Que reciba daño? Este es un 2-3 Lo congelaría Los perros van a morir igualmente Los van a sacar Esta no moriría Si tradeo Y ahora la dura es Tradeo con este Y mato a esa O con este O con el mío Con esta Porque tengo Una que me puede bufar el arma Y podría matarle a este No puedo Oh Que buena criatura me ha dado Que buena criatura me ha dado Mirad Una bestia A ver Se van a quedar a uno de vida Todos y posiblemente Me los mate Pero tengo aquí una bestia Y con que lance un hechizo Que será esto Supongo La bola de fuego Es un hechizo Ay que mierda A ver si hay suerte No A ver si hay suerte Es un hechizo Lo va a matar Va a salir una bestia mía ¿Eso es un hechizo o no? El puto secreto Este no se activa Ahí va ¿Qué es esto? Ahí va ¿Qué es esto? Ahí va ¿Qué es esto? ¿Pero este camión? LOL Y esta 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 del ejemplar Yo no la conocía Yo Esta es de Hunter ¿No? Ala Ahí lo llevas Que suerte tenemos Coño Tiene que Dos, tres Hombre Puede matarlo A lo mejor Si lo va a matar Lo que pasa es que el daño Se va a duplicar Pero gasta todo Para matarme Ah no lo mato No me mato Ojo Me congelas Hijo de puta Como tengo otro arma Duplicar Me cago en la puta Que me parió Ah ¿Se lo hemos hecho contra O qué ha pasado ahí? No me he enterado No me he enterado Ni lo que ha pasado Os lo digo de verdad La ha duplicado Ha duplicado algo aquí Aquí ha duplicado ella Y han salido dos Supongo que salen los dos goblins Madre mía 48 de daño Me meto una hostia Con este La mando al infierno No, no, no No me pegues a mí No me pegues a mí Bien Bien Hemos ganado gente Creo, eh ¿O no? ¡No! ¡No! Bien ¡Joder! ¡No! ¡96 de daño! ¿Pero qué es esto? Te mete una hostia con eso Te quita la vida Las ganas de vivir Ojo, estoy muy jodido Está teniendo suerte Con las mierdas De las ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Joder! Sufre mamón Todavía no he ganado Pero estoy un poco jodidillo A ver Espérate 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 Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Depende de lo que le salga Depende de lo que me salga A mí Está la cosa más justa Él lo tiene peor que yo Eso está claro Me va a matar Viene a por mí Como tenga bola de fuego Adiós Dios, no Por favor No, que se nos han congelado Qué hijo de puta Qué suerte, tío ¿Alguien ha pedido una bomba? Bueno ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡He ganado! ¡Bien jugado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Venga! ¡Dale turno! ¡Dale turno! ¡Dispara! ¡Dispara, hijo puta! Dios, qué partida, tú Dios, qué partidón Qué partidón Yo me he quedado flipando con la bestia 96 de daño Le meto una hostia con esa bestia Le mato tres veces O sea, las tres siguientes O sea, le pongo tres strikes en su arena ¿Sabes? O sea, si tiene cero Le pongo tres de golpe O sea, le mando fuera la arena Dice, ya has perdido tres, amigo Te ha metido una hostia con 26 Ya has perdido tres de golpe O sea, el tirón Seguidas Madre mía, qué guapo Joder Madre mía, qué partidón ¡Nueve! ¡Vamos ahí! No me lo creo ni yo Que haya ganado nueve Ni yo me lo creo Pero mira, ahí está Como un puto problema A ver, si yo pierdo la siguiente Ya me la suda O sea, es que me la suda completamente Yo tengo nueve ¿Sabes? Una llave de nueve La segunda vez que juego en arena En mi puta vida Estoy emocionadísimo ahora mismo ¿Se me nota o qué? La tengo, espérate Sí, la tengo dura, sí Me la acabo de tocar Estoy de broma, joder No, pero en serio, eh Ha sido muy, muy emocionante esta arena Qué divertida, joder Dios, estamos ahí Qué en gana Me ha jodido Cómo me ha deshabilitado totalmente a la bestia, eh Es que claro, una hostia 96 Le pone recta a cualquiera Está buscando gente y no la encuentra No encuentra gente de miel No encuentra Venga Esta, me da a mí que esta es la que pierdo Vamos a ver Pero que me da igual, eh Nueve dos hemos hecho, eh Ojo, eh Y el otro día gané Diez partidas seguidas con el hunter, eh En el rango ese O sea que Joder Seré un manco, ¿no? Pero de momento me va de puta madre Son buenas cartas El problema está A ver, este me va a sacar una bestia Y la puedo combinar con este Me la voy a quedar Me la voy a quedar Son buenas cartas Son decentes Me la voy a quedar porque la mano no es mala Puedo sacar esto Luego esto Saco bestia ahora Y veo que bestia me sale Y luego la puedo bufar Esta bestia es muy Esto es muy bueno para bufar No está mal Vamos a ver Vamos a ver No está mal la mano Ahora Vale, él me saca eso Yo le saco el mío O no No, le voy a sacar este Y así lo enfurezco Le quito esto ahora Me sale la bestia Yo le digo que yo es la bestia No quiero el daño Bueno Podría haber tocado muchas cosas mejores Es un 3-2 por 5 mana Es demasiado mana Los condenados están listos Vale Vale, yo se la puedo liar ahora Porque le hacemos esto Nos bufamos Y ahora en la siguiente Le pongo otro más hostia de 5 Porque no lo va a matar Porque vamos a tener provocar Para que no lo mate Ahora si me pongo el mana Me pongo el arma Si bufa al tío este De puta madre Si no, pues nada Incluso podría matarlo No, no puedo matarlo No me llega Vamos a tirar el arma Y lo vamos a matar Este hay que tener cuidado Cuando tiene esbirros al lado Los maestres de salud Pero bueno Luego le mato Igual otra vez Con este Silencio Va a tradeármela a mi Se va a bufar La ha hecho bien La ha hecho bastante bien Todo lo que saca ahora Me lo va a matar Por ese pedazo de camión Que tiene ahí Me pregunto Me pregunto Se lo voy a matar Creo que sería lo suyo Es que saque lo que saque yo Me lo va a matar No se que hacer Yo paso solo Paso de quedar ese pedazo de animal ahí Porque es el pries Y el pries empieza Que si te duplico la vida Que si no se que Que si no se cuanto Y te jode vivo Y te jode vivo con una criatura de esas Impresionante A no ser que fueses el Saman Y tengas el maleficio ese O la polimorfia del mago Te jode infinito Como tengo un camión así en la mesa Hay que matárselo Vale Pues a ver Aquí podemos Este se lo va a cargar Pero es que me viene bien Pero se lo cargue yo creo Me pego un tiro No puedo sacar esto Hasta que me saque la bestia Y luego ya podemos hacer Alguna combinación guapa ¿Contra todas bestias y el matar? El problema es que va a ser mutarda A lo mejor Bueno, vamos a ver Que es lo que pasa Tiene que tradear todo Si quiere matarlo Los dos Ese primero No tiene nada en la mano, ¿no? Sí, sí tiene, sí Es que es lo que os digo Si saca ese Imaginaros que hubiese sacado ese antes Cuando tenía el que le he matado Me jode Pero vamos No sabéis cuánto Esto voy a ver qué hago Porque Me pregunto Esta bestia es una mierda La va a matar en cuanto la saque La tengo que sacar con esto O sea En el rango 9 O sea O la saco Cuando tenga 9 maná Voy a tardar muchísimo En conseguir los 9 maná Pero Es que si la saco ahora Me la va No vale de nada Que la saque ahora Voy a sacar esto Que tiene un poco más de cuerpo Es un poco más potente Y tiene el provocar Aquí para defenderse Ese provocar Que es una puta mierda Pero es lo que Se carga provocar Se carga ese El PRI es El PRI es ese El PRI es Es lo que os decía antes Se empieza a curar Empieza a duplicar Y te folla Si le mato a este Va a sacar uno Gol Uno, dos Pero de que me vale A mi matar a ese Joder Estoy bien jodido Tiene 12 de daño Va a sacar un uno, dos Con el uno, dos Me rompe No me rompe Tendría que usar uno de estos Para romperme No se que hacer Y que le saquen uno, dos Es una tontería También Son dos de daño Igualmente No me preocupa ya El daño que tiene él Si no La vida Estoy muy jodido No se si usarlo Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Va a tener que Matarme Con uno de ellos Una hostia la mitigo Me va a hacer Ocho de daño Por la siguiente Me voy a meter unos Tienes que voy a flipar Voy a ver las estrellas Pero la siguiente Vamos a ver Dar luna de mana Es un poco complicado No es tan mala esta carta Vamos a hacer algo Con ella Vamos a ver Un 4-2 El problema es Que para usar este 4-2 Tendría que matar a alguien A este Nos hemos quitado uno En fin Y ahora viene El turno Que queríamos A ver que nos sale También Pero este turno Es bueno Son 2-2 Joder macho Más que tiene camiones Es que más O sea Esta baraja Contra camiones No puede Este mazo Que llevo yo No puede No puede Contra camiones No puede Simplemente imposible Yo voy a sacar este Y me lo va a matar O sea Va a dar igual Lo que saque Me va a violar El ojete Yo ya he perdido Pero bueno Lo que os digo Estoy contentísimo Igualmente Me da igual O sea He perdido Contra lo que sé Que iba a perder El momento En el que me tocase Camiones Y el pare Mi Mi entrada O sea Mi salida Mis primeros turnos Pam 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 Y empieza a pegar Si en el momento Que consigue pararlo Estoy muerto Es así Esta baraja Es lo que es Punto Tiene muchos inconvenientes En ese sentido Pero bueno O sea Es que me da exactamente igual He ganado 9 partidas Estoy contentísimo Y ese tío Está ganando Ha ganado 9 partidas también O 10 O las que sea Porque es de mi rango Más o menos Con ese pedazo De mazo Que es increíble Porque empiezas a sacar esto Que te duplico Que no sé qué Es que los pries O los matas al principio Luego te violan Es una cosa Y luego no hablemos De los control mental Eso ya te cagas vivo Vamos a ver que nos dan La primera vez que gano 9 partidas seguidas La primera vez que jugué arena Creo que gané 3 Si no recuerdo mal O 4 No me acuerdo Fue una mierda inmensa Reciclar ¿Esto qué es? ¿Durida? Meto un esbirro enemigo El mazo de tu oponente Y es de oro Ojo que esta me puede dar Mucho dinero 155 pavos Venga Más 25 Ole De puta madre De puta madre Nos hemos sacado 180 dinerito 180 Podemos ir a otra arena Y Esta no sé qué es Esta reciclada Tenemos un par de arenas Gente Y casi que me sobra Para otra más adelante Mi colección Espera un momento Reciclar ¿Qué es esto? Es de druida 100 solo Vaya mierda Acá una de oro Digo igual Un poquillo más Vamos a abrir el sobre No me ha tocado Una buena Esta Esta es azul Bueno No está mal Esta es buena Lo que pasa es que Es un juego sacerdote Estas de paladín Esta de Es que son Estas de sigilo Creo que tenía ya Todas las clases Provocar cargar A ver Bueno Está bien Yo estoy Más contento Que la hostia Vamos a encantarlas Que nos sobran Que no ha sido mucho Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Os voy a poner La partida Contra leyenda ese Ha sido Su cazador Contra el mío Y él era leyenda Se sabe que es leyenda Por el membrete De las cartas Como os digo Creo que ese es El membrete de leyenda Igual me equivoco Pero vamos Jugaría que sí Que es ese Entonces es como el lol Más o menos Sales con el marco diamante Con el marco de platino Pues ese marquito Es el de leyenda Entonces claro De que lo vi me acojoné Pero enseguida abrí El programa de grabar Y dije esto lo voy a grabar Porque tiene que estar guapísimo Jugar contra leyenda Cazador contra cazador Ha sido una partida muy buena Igual que la del cazador Esta que hemos echado Contra el mago La de cazador contra el mago Que hemos echado ahí Con la carta de 96 de daño Ha sido súper épica Pero bueno chicos Lo he dicho Y lo vuelvo a remarcar Estoy aprendiendo Poco a poco He ganado nueve arenas Eso yo no me Vamos Yo cuando empecé a jugar A arena dije No voy a ganar nueve Ni de coña O sea ganaré Tres, cuatro Y lo que me importa Realmente es que Veáis el fondo Que es que poco a poco Voy aprendiendo Que es lo que me interesa Y espero que vosotros Si os estáis iniciando También en Hearthstone Perfecto Y los que no os estáis iniciando Y sabéis como funciona esto Y hacéis esas críticas Cuanto más constructivas sean Mejor Porque más me ayuda Así que nada Hasta pronto Un saludito Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!